Revista del Motor Revista del Motor acudió a la presentación de los nuevos sistemas de ayuda de la conducción del nuevo Clase E y lo hicimos en el centro de formación que la marca alemana tiene a las afueras de Madrid, en Azuqueca de Henares. Pudimos probar tres de los elementos más innovadores y os contamos toda nuestra experiencia con ellos. Lo primero que hicimos fue probar el nuevo Park Pilot. Ahora el piloto automático para aparcar a distancia hace posible por primera vez aparcar y desaparcar el vehículo desde el exterior. Primero realizamos la maniobra desde el interior y después hicimos lo mismo desde el exterior. Vais a alucinar. Bueno, como veis ha sido muy fácil. Un teléfono móvil, en este caso un smartphone, un iPhone porque solo está disponible por ahora para iOS. Y una aplicación gratuita es lo único que hemos necesitado para poder aparcar el coche de forma autónoma desde fuera del vehículo. La verdad es que el único requisito que hay que hacer es simplemente un movimiento en la pantalla con el dedo y vigilar el entorno. Lo hace de forma segura, rápida y muy intuitiva. Ponemos marcha hacia adelante, cámara de 360 y ahora nos va a buscar las plazas. Veis que automáticamente él busca las plazas tanto a derecha como hacia izquierda. Y cuando encuentre una nos va a decir que nos detengamos. Detenga el vehículo para aparcar. Nos detenemos. Confirmamos con OK. Y decimos que hacia atrás. Y en este momento, le decimos que queremos hacerlo desde fuera. Está conectando con el teléfono. De acuerdo. Y ahora nos quitamos el cinturón. Bajamos. Y os dejo con Pedro. Yo lo voy a hacer desde fuera. ¡Vamos! Y os dejo con Pedro. ¡Vamos! Y os dejo con Pedro. Como veis, ha funcionado muy bien. ¡Alucinante! Y llega un momento en el que te das cuenta de que cuando quieres aparcar, alguien te ha aparcado el coche demasiado cerca. ¿Qué hacemos? El nuevo Claset lo tiene muy fácil. Abrimos, cogemos nuestro Smartphone y sacamos el coche desde aquí. ¡Vamos! ¡Ya está! Bueno, pues aquí estamos probando lo que es el sistema de frenado asistido y la detección de los peatones. Primero vamos a pasar por una calle, una supuesta calle, donde veis allí hay un peatón que está cruzando en un paso de peatones. El sistema nos va a avisar de la detección de ese peatón que está justo iniciando el paso de peatones para avisarnos que está justo delante de nosotros. Y luego vamos a hacer la detección de peatones, es decir, un peatón que ya está cruzando la calle y el sistema va a detener el coche de forma autónoma. ¡Arrancamos! Vamos a hacer la detección de peatones. En el cuadro aparecerá... Prestar atención a los peatones. Veis que ya a esta distancia lo ha detectado. Y ahora vamos a hacer otra vez una frenada y vamos a ver cómo frena de forma autónoma. Para hacerlo yo voy a encoger el pie lo máximo posible para que veáis que efectivamente yo no estoy frenando. Nos ponemos a unos 30 km por hora. Retiro el pie, lo he retirado y dejo caer el coche. Como veis, el solo ha frenado y lo ha parado a una distancia de más de seguridad de un poco más de un metro. Genial. El piloto asistente de la dirección que nos va a permitir sin manejar el volante, cosa que no se debe hacer, pero que en momentos muy puntuales vamos a ir probándolo. Y en sitios donde os vamos a ayudar a través de una radio que tenéis en el coche, pues no creamos que la conducción no sea más emocionante de lo que debe de ser. Y el asistente activo de la parada de emergencia. También lo haremos en la vía de servicio. Ahí en el caso de que me dé un mareo, pierda conocimiento, lo que va a hacer el coche es primero mediante señales acústicas y visuales en el cuadro, pues avisarnos que tenemos que coger el volante y en el momento que no lo haga, pues el coche se va a detener dando los warning en el carril en el que estemos. Para ello tenéis que tener activados, si os acercáis, unos sistemas muy importantes. Voy a poner el coche en marcha. Tenemos que tener el volante, el coche en los carriles, y el distronic puesto. El distronic se pone, ojo no equivocarse con el limitador, hacia arriba, vemos que nos sale la señal, a partir de 20 ya se conectaría, le vamos dando los toques para que de 10 en 10 suban. ¿Vemos este volante que ahora mismo está en gris? Sí, luego se pone en verde. Una vez que se ponga en verde ya tenemos el sistema activo operativo, por lo cual ya sí que podemos empezar a hacerlo, las pruebas en el tramo de carretera. Perfecto. Es el preámbulo de la conducción autónoma. Estos vehículos ya tienen todos los sistemas preparados para poder circular de forma autónoma. Tan solo la aplicación de la reglamentación para que puedan circular de forma autónoma es lo que falta para que sea una realidad. Ahora lo que estamos haciendo es seguir al vehículo que nos precede. Hemos puesto una velocidad máxima del regulador de velocidad de 120 y como veis ahora mismo en el cuadro hay 93 km por hora. Entonces, ¿qué es lo que hace? El vehículo hace dos cosas. Seguir al vehículo precedente, lo está siguiendo, manteniendo siempre una distancia de seguridad que nosotros hemos prefijado y está detectando la velocidad de ese vehículo. Es decir, se va adaptando a la velocidad. A pesar que nosotros le hemos puesto una velocidad máxima, de 120. ¿Qué pasa? Que si nosotros soltamos el volante, lógicamente va a meter el coche actuando sobre la dirección dentro de los carriles. Pero si no tocamos el volante en un tiempo, justo cuando aparece el sistema, el coche automáticamente se frena hasta pararse. Por eso hay que ser activando el warning. Por eso tenéis que tener cuidado. Por eso no hay que dejar de manejar el volante o de tocarlo de vez en cuando para que siga con la trayectoria y no se pare en medio de la autovía con el consiguiente pellico. Bueno, pues no tardando mucho, empezarán las señales visuales y acústicas. Ahora, ¿ahora? No agarréis el volante, porque ahora sí lo que vamos a buscar es que notéis cómo el coche se detendría en el caso de que pediré la atención por mareo o por lo que sea. Bueno, ya veo que se retiene el coche y se acelera bien. La verdad es que a nosotros, ahora mismo, este sistema nos parece muy bien, muy definido y además hace una intervención justa. No es de estos coches que va moviendo el coche de un lado a otro, sino simplemente lo hace muy suave todo. Va metiendo el coche en el carril y va actuando con pequeños movimientos de volante casi imperceptibles para meter el coche dentro del carril. Una chulada de sistema. Es muy curioso porque va siguiendo vuestra trayectoria. Eso, al no tener, lo que os comentaba, al no tener la pintura en el asfalto, lo que hace, si en el caso os quedo de un síncope, pues seguir el coche de adelante si nosotros nos parábamos, pues pararía. Pero vais a ver que cuando giramos, pues también creo que, según me comentaron, ellos giraron a las instalaciones. ¿Habéis visto cómo gira? Cuando el coche se mueve un poquito a un lado a otro, seguimos la trayectoria del coche que nos precede. Eso sí que está bien. En Revista del Motor estamos deseando probar el nuevo Clase E y todos los sistemas que hemos probado brevemente. Así que, os emplazamos a una próxima prueba aquí, en Revista del Motor. Hasta la próxima. Hasta la próxima.